Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, deseamos todos cumpleaños feliz. Pido a Dios que cada uno de vosotros, cuando llegue a la edad que yo cumplo hoy, 85 años, esté al menos como yo. Me gusta empezar, y tenemos hasta las tres o unos minutos, me gusta empezar cada curso con un aperitivo. Cada curso tiene un aperitivo diferente. Hoy pienso sacarlo de la despensa de mis 85 años. El primer bocadillo que os voy a presentar es el siguiente. En mis memorias podréis ver que cuento que yo me eduqué a jesuitas, y que los jesuitas no me enseñaron a amar a Dios. Me enseñaron a temer el infierno. Los ejercicios espirituales, Dios mío, horrorizaban las pláticas sobre el infierno. El dios creador de un universo tan infinitamente grande y perfecto, no puede cometer error alguno. Y sería un error imperdonable cuando ni siquiera los políticos se ponen de acuerdo para meter en la cárcel de por vida a alguien, total, quien tiene la suerte de llegar a 100 años, como mi Dios que es amor infinito, va a crear un lugar maldito en el que por toda una eternidad, por no importa lo que haya hecho en esos pocos años de vida en la tierra, ese no es mi Dios. Mi Dios es amor infinito. Y yo digo que la vida en la tierra es como el tránsito de un oasis al final del cual siempre se encuentra el oasis de la omnipotencia y amor infinito de Dios. El segundo bocadillo, si mi esposa y yo fuéramos capaces de sentir en un momento dado el bien que cientos de miles de personas y millones, sabe Dios cuándo, van a vivir mejor gracias a nuestra humilde experiencia, nuestra naturaleza humana, no podría soportar tanta felicidad, estallaríamos de puro gozo. Mira, cuando uno recibe correos como uno de ayer, una persona, una señora, la que no conozco y que solo con mis grabaciones o con lo que ha visto en YouTube de mis vídeos ha ido a un dentista, lo ha tranquilizado y le ha dicho, no se preocupe, no va a necesitar ponerme anestesia local. Y le saco una abuela sin más. Pero otra persona desde México que yo no conozco y que no es ni siquiera paciente mío me dice, he pasado una hora en el quirófano, me han estado operando de una pierna y ni me dice de qué. Todo el equipo eran mujeres y les he pedido por favor que no me durmieran, que me pusieran un poco de música. Me han podido operar sin anestesia química y solo me ha faltado, solo me ha faltado y así me cuenta, ligarme a la anestesista. Pero cuando noes y babies, que se cuentan ya por miles en todo el mundo y que los primeros han pasado ya de 45 años, yo digo que los noes y babies son la semilla de una nueva generación, de seres más libres e inteligentes, porque a la hora de nacer no se sembró en sus almas la semilla del miedo a los cambios de situación. Hay ya noes y babies mujeres que tienen 4 y 5 noes y babies. La noes y mami que ha tenido más niños con mi sistema ha tenido 10, otra 9, en fin, estamos sembrando en el mundo esa semilla de gentes diferentes. Y el tercer bocadillo, en el año 1984, acompañado de un equipo de televisión española en Nueva York, en Naciones Unidas, hice una entrevista al presidente de la 38 Asamblea. La entrevista estaba acordada con el secretario general de aquellos tiempos, que era Héctor de Cuellas. Pero en aquellos días había, entre comillas, un incendio entre Grecia y Chipre y Héctor de Cuellas estaba actuando de bombera. Delegó en el presidente de la Asamblea, que por aquellos tiempos era el presidente de Panamá. Le hice sólo una pregunta. Señor presidente, si en latín el término sapiens significa inteligente, prudente, razonable, sabio, ¿usted cree que el hombre de nuestro tiempo, que nuestra civilización, se merece el calificativo de sapiens? Estoy entrevistando a un político y como tal no me dice ni sí ni no. La respuesta es evidente para cualquiera. Se pasa cinco minutos echando piropos a la Carta de Naciones Unidas, a mi esposa y a mí, por el empeño que tenemos en difundir nuestra experiencia del ser humano en el mundo. ¿Homo sapiens? Yo diría que más bien hoy se merece el calificativo de homo infelix. Pero puede ser sapiens. Pero para que eso sea verdad, con toda la humildad de que soy capaz, es necesario que en la escuela primaria, en el mundo entero, se enseñe a los niños dos cosas. a vivir con la boca húmeda como signo de respuesta biológica positiva, que entre otras cosas pone en marcha los mecanismos naturales de la curación. Y la otra, si nos deja el teléfono, que respeten el poder creador de bien o de mal de la palabra, la esencia de la noesiología o ciencia que estudia los efectos del pensamiento en la vida. Y es que la vida del ser humano, la salud o la enfermedad, el desencuentro entre los seres humanos. Y hasta las guerras tienen su origen en el marus del poder creador de la palabra. Por eso digo, aún queda un resquicio, una esperanza. Si en la escuela se enseña a los niños a vivir con el fundamento de la noesiología, el mundo puede cambiar y el homo sapiens podrá llevar ese apelativo. Y ahora, para que si hay alguien que todavía nos está buscando nos encuentre, repetid conmigo, pero para que nos oigan en Valencia. Mi boca se llena de saliva. Mi boca se llena de saliva. Fluida, agradable, como el agua. Fluida, agradable, cuando sintáis que fluye la saliva en vuestra boca, os ruego que la mantengáis así toda la tarde. Vuestro amigo escudero os asegura que todo lo que el ser humano es capaz de hacer con la boca húmeda como signo de respuesta positiva le sale mejor. Todo es todo. pero por si alguien no ha logrado esa saliva puede respirar un par de veces profundamente porque el pequeño movimiento del diafragma te va a poner en respuesta biológica positiva. El diafragma estimula ese nervio que mis colegas llaman vago que no tiene nada de vago que yo he rebautizado como generoso. Y os pone aunque no tengáis saliva en respuesta positiva puesto que la saliva solo es un indicador de como vivimos pero no produce la respuesta como iremos aprendiendo esta tarde. Muchas gracias y bueno son las tres en punto es hora de empezar el curso. María Jesús adelante. Gracias.